El programa como siempre tenemos entrevistas interesantísimas y en esta ocasión vamos a conversar con la médico esteticista, la doctora Grinilda Amaro. Buenos días Grinilda, ¿cómo estás? Mujer bella siempre. Sí. Feliz de vernos a ustedes, muy bien. Bueno, mira Grinilda, te había escrito porque recibimos una información vía las redes del doctor... Estas informaciones, Benito. Grinilda, yo tengo un debate con esa información que se ha hecho viral y no solamente ese joven que lo hizo viral, sino hay varias personas que lo hemos podido ver. Y es... ¿y cómo que eso? ¿Cómo uno no se puede bañar? Uno no se tiene que bañar todos los días y eso... Mira, el doctor Bruno Román, que es ecuatoriano y además es ginecólogo, él es una persona que se mantiene mucho en los medios. Claro, de hecho él ha impactado mucho en las redes sociales. Sí, exactamente. Y él dio una información y yo quiero compartirla contigo como profesional para que me digas qué tan real es. Vamos a escucharla, Ben, por favor, para que la doctora escuche esta información. Bañarte todos los días te está haciendo daño. ¿Pero por qué? ¿Y cuántas veces te deberías bañar por semana? Se comprobó mediante algunos estudios científicos que te debes bañar cada tres días. Sí, cada tres. Según la Universidad de Harvard, el bañarte todos los días elimina los aceites naturales que tenemos en la piel, todos los seres humanos que nos protegen. El bañarte todos los días altera el equilibrio de bacterias buenas que evitan las infecciones. Antes de lo siguiente, si te gustan estos temas de salud, por favor, sigue mi cuenta y comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Muchas gracias. Bueno, también... Bueno, ahí está la información, doctora. La verdad que cuando la escuché, yo entiendo lo que la grasa de la piel y todo eso, pero digo, yo tengo que hablar con una profesional. No, yo no entiendo eso. Para que nos diga si es verdad, porque cuente. Cuéntenos, doctora. Bueno, mira, lo primero es ver cuál fue el grupo de población que se tomó para realizar el estudio. Yo fui a la página de Harvard, leí el estudio y realmente no fue caribeños que usaron para hacer estudios. Claro que no, que no pueden ser caribeños, no pueden ser latinos. Exactamente. Entonces, lo primero es ver esto y ver el ámbito. En el mismo estudio visto, que hay que usar el sentido común. O sea, si tenemos al niño, por ejemplo, jugando en la tierra, jugando afuera, haciendo deportes, tenemos que bañarlo. O sea, eso no es cuestionable. Si estamos sudados y el olor ya es una... el olor natural que pedimos cuando sudamos, ya es una alarma de que necesitamos una ducha. Entonces, sí, lo que hay que tener cuidado con el tipo de ducha, el tipo de detergente que uno usa para lavarse, para bañarse. Y los dispositivos que usamos para exfoliarnos, que lo hacemos muy a menudo. Aquí la gente tiene muy de costumbre usar dispositivos como el musul, como cepillos, como los guantes, estos para bañarnos. Entonces, ahí exfoliamos mucho la piel. Esos dispositivos se pueden usar una vez por semana. Pero en... Doctora, es cosa que le interrumpa. En el diario, lo que debemos, bañarnos con jabón y el agua, un jabón que respete el pH de nuestra piel. Y luego de un baño, a colocarnos una hidratante. Para proteger un poco la piel y proteger esos aceites que sí es verdad que se pierden, porque no es mentira. O sea, el exceso de baño hace que la piel se respete. Pero de que necesitamos por lo menos una ducha diaria en este país, eso nadie no lo puede discutir. Correcto. Mire, quería interrumpirla cuando habló de exfoliarse. Mucha gente no tiene conocimiento de qué usted está hablando. Y me gustaría que aclarara ese punto cuando usted dice que no se debe exfoliar tanto la piel usando musú, guantes y todo ese tipo de cosas que usted mencionó. El proceso de exfoliación es retirar las capas de células muertas de la piel. Y entonces eso hay un diferente proceso de hacerlo, pero el que lo hacemos en casa es el proceso físico. Que lo hacemos con un dispositivo que nos estriegue, que sintamos que nos raspa. Y así, mientras mejor lo hacemos, o sea, mientras más veces lo pasamos, más limpio lo sentimos. Pues eso, sí es saludable hacerlo, pero una vez por semana o cada 15 días, dependiendo del tipo de piel. No hacerlo de manera diaria. O sea, es algo que debemos hacerlo con cierto cuidado. Correcto. Y como siempre y como estábamos comentando aquí, también depende del tipo de trabajo que realice la persona. Porque una persona que trabaje albañilería, mecánica, no puede ser, o un pelotero. Claro que sí. Eso es lo primero que se mandaba yo. Cuando termina la práctica. De verdad que sí. Imagínate tú. Pero, o sea, cualquiera. Imagínate que tú, por ejemplo, ahora está muy de modo usar la bicicleta como medio de transporte. Que tú te vayas en bicicleta a trabajar. Exacto. Que tú vayas caminando. Doctora, algo también importante antes de irnos para aclarar. Entonces, en ese caso, también pasa el proceso de las mujeres cuando están en sus días, en sus días de su periodo menstrual. Imagínense ustedes en esa situación con poco baño. Bueno, y es fácil. Es difícil. Por favor. Es difícil. Pero, o sea, cuando tú ves que publica un estudio. Claro, como era chocante. Te hizo viral no solamente por el doctor, te hizo viral por muchísima gente. Eso andaba en las redes que te salían 30 videos cuando salió el estudio sobre eso. Pero tú tienes que ir al estudio y leerlo y no llevarte de lo que están publicando simplemente un resumen con lo que sea no más impactante para generar vista. Entonces, hay que ser un poquito serio. Yo entiendo que sí. Consejo, porque normalmente nos bañamos dos veces al día, cuando nos levantamos y antes de irnos a la cama. ¿Cómo sería, para proteger la piel también de que no pierda su pH, cómo serían los consejos que usted nos puede dar para evitar que se pierda el pH? Lo ideal es un solo baño al día. O sea, lo ideal es un baño al día y el de la mañana puede ser lo que le decimos que el bañito de higiene, que son las zonas más importantes. O sea, las zonas críticas. Doctora, usted lo dijo muy lindo. Dígalo como el ardor popular. El baño de gato. Es así. Es el ideal para proteger la piel. Hacer un bañito de gato en la mañana y ya en la noche darse una ducha completa. Ay, Dios mío, doctora. Doctora, para que nos dé cómo comunicarse con usted y ya muchísimas gracias siempre por estar pendiente para darnos las informaciones que siempre necesitamos. Siempre a la orden y un gusto estar aquí con ustedes. Me pueden encontrar en Instagram por drea.amaroestetica y nuestros teléfonos son 809-626-1249 y 809-223-6999. Estamos en la Plaza Roma, en la Rafael Vidal número 23, a la orden. Gracias, Grenilda. Siempre con informaciones muy importantes para todos nuestros públicos y esa mujer bella poniendo mujeres más bellas. Más bellas. Gracias, doctora. Un honor. Bueno. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más de este ya la parte final de... Los Tacos. Ya vamos.